... Buenas noches, señor Secretario, para el diario La Cuenca. Buenas noches, don Pedro. Asamblea. Asamblea resolutiva por el tema de la conciliación obligatoria que llegó bien redactada, así que en Asamblea se decidió acatar la conciliación obligatoria, así que decidimos esta noche ya dejar todo limpio a la hora que se termine y dejar avisado a la comisaría de que van a quedar ellos como custodias y garantizando el edificio municipal, se le va a avisar a la gente de personal de la Secretaría de Trabajo y acá personal de municipalidad para que estén al tanto de que nosotros acatamos la conciliación para que mañana puedan venir a hacer lo que querían hacer en tema de liquidaciones y demás. La conciliación siguió con la misma hora y fecha, que es día viernes en la sede de la Delegación de Trabajo de Río Turbio. La reunión sería a las 4 de la tarde para llegar a empezar el diálogo con el Intendente, ATE y la Secretaría de Trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!